Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Todo listo, mis amigos, para la sexta carrera de la tarde. Es un optional claiming de 25 mil dólares para caballos de 13 y más años de edad. Distancia una milla en grama, 1.600 metros. Vamos a ver qué sucede. Participan los ocho inscritos en esta prueba. Corre la primera línea de Goldstream Park en español, el número 4, Chief Exchanger, el tordillo de Elizabeth Doblez con Tyler Gaffalione. Solamente por cuadrarse con Street. Atención. Segundos apenas. Arrancan los competidores de la sexta competencia ante Sara al Rainbow Six. Se quedó en el último lugar, el ocho, Second Street. Viene rápidamente el tordillo. Chief Exchanger con Tyler Gaffalione a tomar el primer lugar. Ataca Global Entry, se acomoda en el segundo. En el tercero por el centro, One of Kind. En el cuarto por dentro, Mehef. En el quinto, por la parte central de la cancha, viene apareciendo Refresh Star. Más atrás, trata de meterse en la pelea Whisky Train junto al número 3, Moncler. Dejó a Second Street en el último puesto. Dominando el número 4, Chief Exchanger. Trae un cuerpo claro sobre el uno, Mehef, que trata de buscarlo por dentro. Global Entry viene a buscarlo por la parte central de la cancha en 24-2. Parcial cómodo de competencia. En el cuarto, viene apareciendo entre dos, One of Kind. En el quinto, el siete, Refresh Star. Luego viene apareciendo Whisky Train junto al número 8, Second Street. Y quedó Moncler ahora en la última colocación. El 4, Chief Exchanger. Continúa en punta en las manos de Tyler Gaffalione. Global Entry sigue buscándolo. En el tercero aparece Refresh Star. En el cuarto, el cinco, One of Kind. En el quinto, mejora por fuera Whisky Train. Hace lo propio el número 1, Mehef. Más atrás aparece Moncler junto al 8, Second Street, que se quedó último. 48-4. El parcial para la media milla. Y Chief Exchanger en las manos de Tyler. Está en punta, insiste, por fuera. Global Entry. En el tercero, exigido, aparece One of Kind. En el quinto, por la parte central, Refresh Star. Desde el fondo, el que trata de meterse en la pelea es Mehef. Junto a Moncler. Continúa en punta. El pupilo de Elizabeth Doble es el tordillo. Chief Exchanger cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 1-12, los 1.200 metros. Chief Exchanger en punta. Despega con dos cuerpos. Global Entry trata de buscarlo, pero despega con dos cuerpos. Ahora, tres para Chief Exchanger. El pupilo de Elizabeth Doble. Y no puede perder, galopando el pupilo del Imaginaria Stivel. Fácil con Tyler Gafalione. Ganó Chief Exchanger. Segundo, World of Kind. Tercero, Global Entry. Cuarto para Moncler. Quinto, el 7, Refresh Star. Gran carrera del campeón de la Florida, Tyler Gafalione.